Hola, buenos días. Vamos a intentar explicar cómo tenemos que colocar las mascarillas para la protección de nuestros niños. Lo primero que hay que hacer, antes de colocarse la mascarilla, es hacer un eficaz lavado de manos con agua y jabón o con nuestro gel hidroalcohólico. Siempre entrelazando los dedos, por delante y por detrás y también en la parte interna del dedito pequeño y del dedito grande para que los niños tengan en cuenta que los dedos y la manita siempre están limpias. Lo segundo tenemos que colocar la mascarilla, siempre a los niños, aplicándola a la nariz, ajustándola bien y que cubran la boca y la nariz del niño. A continuación, el siguiente paso es siempre dejarla muy ajustadita para que no haya agujeritos o zonas donde puede pasar el aire entre su nariz y su carita. Tenemos que explicarles a los niños que hay que intentar no tocarse la mascarilla cuando está colocada y las manitas limpias. Si acaso la tocan, tenemos que volver a proceder a lavar otra vez las manos para quedarlas limpias de cualquier contacto. Si tenemos que quitar la mascarilla a los niños, también hay que explicarles que no pueden tocar la parte externa, como estamos diciendo, sino que hay que intentar colocar y sacar la mascarilla tocando la parte interna que es la que está en contacto con la piel y no la parte externa. Y después desecharla en un cubo, cerrar la bolsa y tirarla a un lugar donde esté recomendado, a un lugar de eliminación de residuos. ¿De acuerdo? En los niños, el mantenimiento de la mascarilla puede ser un poquito más corta que los adultos, pero es verdad que siempre que se note que está un poquito húmeda de la respiración, debemos cambiar la mascarilla y proceder los mismos pasos que hemos explicado.